Bueno, bueno, pues bueno, bueno, vamos a ir con el vagabundico In the jungle, eh Ahora quiero probar muchas cosas, corfos Quiero probar muchas cosas con el vagabundico Una de ellas es la will con mucha vida máxima Con esto Porque puede ser la polla, con el abrazo demoníaco Y esto de escala infinito El escudo de la will dole puede ser literalmente inmortal El campeón, así que eso es lo que quiero comprobar, eh Eso es lo que me gustaría comprobar y está bien Así que, como es un campeón con mucho daño Ya en general, voy a probar a empezar Por esto y a ver como queda la cosa, eh Esta partida me voy a tener que hacer, eh, un ¿Cómo se dice, golfos? Me voy a tener que hacer un Lo iré ¿Cómo se llama, coño? No me sale No me sale, sobrinillo El anticrítico, coño El land doing, joder Oye, ¿qué pasa? Se ha bugueado Se buguea el hitbox Se había bugueado el hitbox, lo juro, eh Se había bugueado el puto hitbox Cráeme, que yo no engaño a nadie Estoy en la polla, por el amor de Dios Estoy en la polla, por el amor de Dios, eh Estaba así Y dejo esto Un par de golpes así con el Tigre Cruz Y ya está, eh Vale, primero la sangre en top Vale, pues he petado, muy bien A ver, he petado, muy bien Buah, con el URBAS Todo el rato es por vida, eh Ojo Es literalmente por vida, eh Me gusta hacerme esto Tengo mis razones, eh Tengo mis razones Vale Esto es un buen timing de clear, eh Esto es un buen timing de clear, eh Vale, he impedido encontrarme con la, con la, con la, con la, con la oveja que no quería, eh Vale, ya tengo esto Coño, que aún ni ha salido ¿Dónde está? Se nos ha quedado bastante mal la línea, eh Se nos ha quedado bastante mal la línea, la verdad Pero bueno, eh Se aguantará, eh Bueno, me llevo una doble Una doble Sí, tenéis que hacer un randoing, sí Un fucking randoing, eh Hay que tener razón Bueno, si voy a dar la marca, la oveja Me da igual Eso a la polla, eh Eso a los cojones Vale, vamos a ver Si no me arrepiento de hacerme esto de primera y me quedo sin daño, eh Que también podría ser Que también podría pasar, eh Que también podría pasar, eh No tiene AP esta partida, la que me fijo Si puedo ir literalmente full armor Puedo ir esta partida literalmente full armor Escucha que la tienes por ahí, eh Puedo ir literalmente full armor esta partida Literalmente full armor Esto es lo que voy a hacer, eh Viviremos y moriremos juntos Como una piedra en quebranta ¡Uf! ¡Cómo me estoy poniendo, chaval! ¡Ay, cómo me estoy poniendo, pavo! ¡Ay, Dios! ¡Cómo me estoy poniendo golfos! ¡No, para que le limpie la esto, eh! Es que soy muy listo Si no lo he jodido tanto Si no lo he jodido tanto, eh No, lo he jodido un poco Pero es igual, esta partida me la carrearé yo Es la partida me la ves, eh Que carrear yo No se le ha quedado mal, creo ¡Uf! ¡No lo sé! ¡Vámonos, chaval! ¡Cómo me iré, me voy a jodir! Esta me la tengo que carrear yo Ya me veo obligado, eh Esta me la tengo que carrear yo Que me he llevado todas las kills La otra opción me la he jodido de ganas También es verdad, eh Pero bueno, que hay que echarle huevos ahora Por lo que solo le voy a quitar a otra nunca, eh Y... ... ... ... mmmm... No, chaval Que malo vaya a pasar mis niños Ay, que malo vaya a pasar mis niños Ay, Dios Solo se hace, ¿eh? Solo se hace con esta pobre gente Uy, me lo alegro Me lo alegro bastante Me lo alegro bastante Vale, iban todos bastante bien Vale, esta partida debería ser bastante fácil, ¿eh? Porque debería ser bastante fácil, ¿eh? Vale, lo mismo y voy a tener otro Vale Vale Pero yo lo voy a comprar, cabrones Pero yo sé que voy a comprar Tengo mucho oro Tengo demasiado oro yo para ir ahí, ¿eh? ¡Dámelo! ¡Oh, vámonos! Con Mítico antes del minuto 8 ¡Qué burrada, chaval! ¡Qué burrada! Poca vez habréis visto un gozo en vuestra vida Ah, el Mítico comprado antes del minuto 8 En el minuto 7 me lo he comprado, chaval Minuto 7, 50 Madre de Dios Poca vez me voy a saber eso, ¿eh? A ver, que eres como esta puta vida Miserables Yo soy un miserables, ¿eh? Si uno golfo, pero uno golfo miserables, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Oh, vámonos! ¡Ah! 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 Bueno, está bien Está bien, está bien Me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir Me voy a poner otra full class ¿Cómo funciona este campeón sobre niño? Lo bueno es lo que os digo O sea, este no echa mucho de falta el daño, ¿no? Quizás Es que tiene daño de sobra Tiene daño de sobra usando este ítem Y eso es lo que tengo que buscar en esos ítems, ¿eh? ¿Cómo que tengo que buscar en esos ítems? No, pero si Juanes le falta daño Se usa esto, pero aludir no, ¿eh? Claro, es cierto que es que voy jodidamente hinchado O sea, es que voy muy gordo Muy gordo, ¿eh? Estoy bien gordito, ¿eh? Ahora vamos a ir, mira, después de esto Increíble Increíble la sensación, ¿eh? Increíble la sensación, ¿eh? Creo que es más rápido la Q mejorada Que la R mejorada puede ser Más o menos para Irán, ¿eh? Como estoy aumentando la R, no sé Bueno, estamos bien de farm y todo, ¿eh? Vale, estoy ahora a invadir Creo que ahora... No tiene R, además, ella Creo que puedo invadirla, ¿eh? Voy a invadirme tranquilamente, ¿eh? Quiero tirar un... Quiero tirar un heraldo, ¿eh? Se ha sacado de guardia Es que no voy a pillar nada ahí Y aquí tampoco Puedo perfectamente baquear Y comprar algo Y comprar algo, por ejemplo, ¿eh? Vale Esto Y esto Esto va a ser la puta clave, ¿eh? Esto va a ser la puta clave Yo ahora mismo soy indestructible Yo soy indestructible porque no se me puede destruir Me gusta dejarlo claro el por qué Soy indestructible Soy indestructible porque, viejo joven Porque no se me puede destruir Yo soy indestructible Completamente Voy a morir de abuelo Ese me está poniendo ya, joder Es que tengo una edad Cante viejito Estoy poniendo morir de viejo ya Morir de padre El reloj biológico, ¿eh? Ok, ya fue Estando ahí Esa puede que tenga esto por aquí Ay, tengo que tirar un buen heraldo, tío Bueno, yo ahora sí me lo hago, ¿eh? Ya se me lo hago, ¿eh? No Perdón, quería antes tirar un poquito Pillarme un poquito de farmeguito y todo, coño Coño, demasiado gordo para ser feliz, ¿eh? Podría haber dejado herald de venirme aquí Pero me apetecía Vistar un poquito Es que el viejo de ir se lo garcha a todos, ¿eh? Estoy solo deje el viejo de ir carcharse a todos, ¿verdad? Usted, oh, wey, chaval Ocho kills Ocho kills y farm muy bueno, ¿eh? Un farm muy bueno Y ocho kills Está bueno Lo que me voy a pasear Lo que le hago yo ahora al Trynda ese, por ejemplo No lo puedo imaginar, ¿eh? O sea, no me imagino que me está pegando Y literalmente me hace más daño a este bicho que él, ¿eh? O sea, no me va a bajar la vida Ah, claro, y eso me hace feliz, ¿eh? Con esto que eso me hace feliz, ¿eh? Pobrecilla la oeja, tío No tiene ni una marca, ¿eh? Te va a dar hasta lástima ¡Pobre tica mía! ¡Ay, qué lástima me da! La oeja culía, ¿eh? Me encanta, disfruto del momento, ¿eh? Disfruto ver cómo se va pudriendo poco a poco, ¿eh? Se está poniendo negra la cabra esa Se está poniendo negra ya, ¿eh? Y eso me encanta ¡Oh, tía, me encanta! ¡Vamos a poner al viejo feliz, ¿eh? Bueno, ahí va Yo creo que esa tía Yo se acabo de ir a FK ya, ¿eh? Yo se acabo de ir a FK si le preguntan a mí, ¿eh? Si te crees que te vas a escapar del viejo Udyr ¿Te crees que te vas a escapar del viejo Udyr? Ay, si crees que tú que te vas a escapar ¡Ay, que cariña me ha sacado! ¡Ay, que cuando me iba a dar mucha cosita a matarte! ¡Ay, me ha dado mucha gasquimilla! ¡Ay, lo he pasado muy mal! ¡Ay, que para mí me ha puesto una carica! ¡Ay, que carica me ha puesto cuando me iba a matar! ¡Ay, no puedo yo con eso, eh! ¡Ay, no puedo yo con esas cosas! ¡Ay, que lo he matado yo para que no lo mate el Pai, que es más golfo! Lo iba a matar de una manera más triste y peor, ¿eh? ¡Ay, pero me ha dado cosita! Me hubiese aquella cara nunca cuando vaya a garchar el viejo ¡No disfruto la kill! O sea, me ha jodido el día O sea, no he disfrutado esa kill, ¿eh? Mirad que esa skin bola, ¿eh? Y no la he disfrutado, ¿eh? No la he disfrutado De hecho, me siento un miserable ahora Me siento un viejo miserable, ¿eh? Un viejo cabrón Lo que tiene Lo que tiene, ¿verdad? Lo que tiene, no pasa mal, ¿eh? Lo que te hace de tripas corazón sobre niño ¿Y este daño? Quizá no sea mala idea rusearse No es tontería, quizá no sea ¿Mala idea? No sea mala idea rusearse el El abrazo demoniaco, ¿eh? Ahora mismo con un viejo Yo creo que sea mala idea Lo que quiera, esto ya lo carga un poquito Mira, 100 cargas, tengo 112 Está dando a la 912 de vida ese ítem Es que no es poco, ¿eh? Es que no es poco, no es seguro Bueno, trae eso para la pasiva, ¿no? 300 de daño, está bien Está muy bien, ¿eh? Ah, está muy bien para me jodir, ¿eh? ¿Qué nos vamos a encontrar por aquí? Se ha ido la oveja a peca, ¿no? A ver, no, no, no A ver, no se puede No puedes ir a peca No tiene derecho, pero Creo que hasta lo entendería Ah, no, mira Que vaya paliza le estoy metiendo Hay cosas que tienen que entender, ¿eh? Ah, bueno Espérate, carajo y yo Como si no me pegase, tío Os digo que ahora mismo llevo una hinchada Mira lo que hago Mira que vergüenza doy Mira que vergüenza doy Mira que vergüenza doy Hostia, que vergüencita da, ¿eh? Ahora mismo lo udir con esta build Y con la fera que llevo Claro que llevo una fera Tampoco Nos va a crear falsas sensaciones esta vez, udir Porque como voy no tiene sentido, hinchado Un puto sin sentido como voy ¿Quería acabar? A ver, podemos acabar, ¿eh? Creo yo No, en verdad no Podría salir dos lares y todo Hostia, pero nos va a crear falsas petas, tío Pero es que, que locura, ¿eh? Que locura, no me bajan, tío Puedo meterme encima de todos, ¿eh? Puedo meterme encima de todos, ¿eh? Golfo No me van a bajar, ¿eh? Hostia, doscientas cargas que llevo, ¿eh? Y doscientas cargas, ¿eh? ¿En esto ya? ¿Cuánto me da esto? Estamos doscientos y pico de AP ¿Cuánto AP tengo en general? 120 AP, joder, es que es AP, ¿eh? Es que esto escala por vida y por AP Tengo mucha vida y mucho AP Más vida, más AP tengo Más AP y vida, más AP, más escudo Es que lo tengo a nivel 4 Y me pongo ya 565 Así que lo ponemos el escudo fuerte Es una burrada, más el escudo de la tortuga esa, ¿eh? Del Bulbasaur Bueno, el escudo del Bulbasaur, ¿eh? ¿Cuánto te puedo hacer? No se puede confiar el equilibrio a los enemigos Están pegando ahí Yo debería de estar, ¿eh? Esperadme, ¿me hago esto? Me hago esto y voy, ¿eh? Tienen mi palabra Que quiero hacerme esto, tío Quiero hacerme esto para ser inmortal contra este team O sea, ¿cómo me voy a sentir ahora el poderoso? Ay, Dios Esperen que, ¿eh? Vámonos Ahora mismo creo que me puedo bañar Creo que me puedo dejar que me peguen todos sus críticos Y sus pollos creo que no me van a bajar, ¿eh? Tengo ganas de verlo Esto es muy más rápido, ¿eh? Pero bueno, trinchame Pero bueno, trinchame No, no, me voy a matar a este Me hace más feliz Lo malo es que va a saltar paredes Y se me escapa saltando paredes, pero me da igual, ¿eh? Eso es que ha salido para arriba, ¿eh? Creo que me va a saltar la pared y estaría, ¿sabes? Pero bueno Ah, no Ah, no, está Teal, ¿no? No saltó, ¿verdad? No iba a saltar, ¿no? No, hombre, no Es lo que me va a escapar, cabrón Si lo malo es que se me escapa Como porque salta paredes, el hijo de puta, ¿eh? Ah, bueno Ah, bueno Pues vámonos Vamos a acabar Ya me la he jugado bastante Ya me he entretenido bastante con el vagundillo Vamos a acabarle la partida Qué pobrecillo, chaval Casi nada al viejo dir, ¿eh? Voy a meterle bajo torre Quiero bañarme No, hombre, no No, hombre, no Cabrones, ¿cómo me habéis vendido de esa forma? Qué hijos de puta Cómo me vendieron, ¿eh? Es que gasté Para esto lo gasté para matar Otro que Estuve la mala suerte Que llevara fuente Y estaba todo el rato curándose Y yo pegándole, ¿eh? Ahí me gasté toda la vida en la fuente Pero bueno Está bien, está bien Porque está bien, ¿eh? Ah, bueno, está bien, ¿eh? Joder, es que un rostro espiritual Me iría de puta madre con esta, güey Pero es que, claro No tienen No tienen a D Si es que no tienen a D Si tenía que hacerme esto En verdad, ¿eh? Voy a hacerme esto En la realité Y una de estas A ver, pero no se acaba ya Supongo ¿Cómo luchan, eh? ¿Cómo se asperran a la victoria? ¿Cómo se asperran a la vida, eh? No quieren perecer Ante el anciano, ¿eh? Ah, bueno Ah, bueno Eh, vamos a hacernos el alma, ¿eh? Vamos a hacer el alma, ¿eh? El alma ahí, ¿eh? Dale, 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 dale Ah, dale, dale, dale Los damajes Los damajes, ¿eh? Uy, los damajes, ¿eh? ¿Hijo golfo? Pues vámonos Ah, pues vámonos Las vidas son finales Alvergantes Ay, no es bueno nunca Ay, que no es bueno nunca Soy inmortal, papá Me han pegado los cinco hábitos El trato Me he pegado los cinco hábitos El trato, ¿eh? Pero algo así, mira Me cura un montón, ¿eh? Ah, bueno Ah, bueno Dios, si pensaba que esto A más durar la partida A más gordo Me voy poniendo, ¿eh? A más durar la partida A más gordo Se pone el viejo dir, ¿eh? Solo piensen en eso Eso no piensen Que a más durar la partida Más cortito se pone el viejo dir, ¿eh? Porque más me iría escalando el ítem Más me iría escalando la P también Dios Como mola, ¿eh? Como mola, ¿eh? Y eso que no gasté la W de tanquear Que si no, ni me bajan No me bajan ni esto Tire el aire a hacer daño, ¿vale? Pues que se juntaron Y tiene el huracán ahí Y se reventaron, ¿eh? Se reventaron Pues nada, golfo Espero que haya gustado Mucha partidita O diríamos que está bastante bien Esta season ¿Está mejor que B y que el mono? Diría que no Fíjate lo que te digo Diría que no Pero está muy bien, ¿eh? Si sois menudo y no lo jugáis Darle sin miedo, ¿eh? Porque está gordito el vagabundo, ¿eh? Y el vagabundo se ha alimentado, ¿eh? Contró un container lleno de sándwiches Y se alimentó bien, ¿eh? Así que nada Un besico enorme Y nos cuida Y se me cuidan, ¿eh? Venga, golfo 2 Un abrazo ¡Gracias!